¡Hola mis Guiwis! Bueno, el vídeo que os traigo hoy es mi compra semanal y en este también he metido la del Coirán y la de Mercadona porque he comprado dos o tres cosas y como veis hoy tengo toda la compra y pues digo, pues te la enseño ahora, yo que sé que ya he hecho todo y no sé, que yo tengo muchas cosas y a mí también enseñaronla ya sabéis que los precios los he dejado por aquí de lo que no me acuerdo y primero vamos a pensar bueno, si os voy diciendo precios que es este es precioso pero he comprado este paquete súper grande que como yo vale huevos es como yo no tanto yo, pero este paquete que cuesta un euro y a mí me gusta mucho porque todos los gusanitos son de grafusa de toda la guía y pues este de aquí después he comprado que tenía muchas ganas una cuñita de esta de queso para cortar está mi curado y también queso normal en loncha para los bocadillos y he hecho 210 gramos de queso de barradán me ha costado 1,21 y el queso que hubieran semi curado 2,27 para ahora voy a cortar lo como un poquito a lo mejor de a lo mejor de eso de después y esto la verdad que está muy bueno y después he comprado la mantequilla que yo lo compro a kilos y me cuesta 3,75 y la verdad es que es la mantequilla que me gusta muchísimo por las noches a lo mejor un sándwich de pulguita y le meteremos un queso o mantequilla y jamón yosta madre mía y seguimos también he comprado el churro que he costado 89 céntimos que a lo gordito se lo han tocado entonces pues para hacer el churro lo voy a poner aquí un huevo para acordarme de meterlo en el comedador después esto que cuesta 1 euro que estas bolitas de que está echando son súper súper buenas después tulipán negro que este me encanta es para hombres pero te lo he comprado de Asamol pero me encanta lo que tiene y cuesta 29 céntimos 1 euro y después he comprado huecito que cuesta unos 75 porque después de cada comida pues no sé algo de chocolate muchas veces me apetece vamos al Mercadona y del Mercadona que hemos comprado bueno he comprado este de aquí que tenía mucha carne me he comido uno por el camino porque huevo hizo las 3 y todavía no hemos comido está puesta la pizza ahora la enseñaré y he comprado este de aquí que es de jamón y queso ¿no? sí napolitana mixta y cuesta 1,40 también he comprado estos dulces de aquí que están súper buenos pero han caído por el camino que están de chocolate con polvito blanco y está súper súper bueno y cuesta 1,25 está ahí 1,25 y esta está madre mía y ahora he comprado la pizza de 4 quesas que ya hacía mucho tiempo que no la comprábamos para hacerla y cuesta 2,99 y esta de 4 quesas que también está muy buena y ya vamos por aquí y he comprado salvalí que son los que yo utilizo que cuesta 2 euros si no me equivoco también hemos comprado ladrillitos otra vez que están súper buenas y cuesta 1 euro bueno he comprado porque el gordito me la he echado de inculto en el carro he comprado desodorante que el gordito no hace falta te puedo comprar este de aquí que huele súper bien he comprado porque tengo las manos huevos súper súper mal pero mal y me he comprado esta para decirme aplico las manos porque las tengo súper agrieteadas que cuesta 1 euro y este que cuesta 90 céntimos que es desodorante ahora mío favorito vale vale he comprado pan como siempre que cuesta 1 euro también he comprado las isotónicas como ya sabéis que esto ya no puede faltar y he comprado también este verde ahora se me está antojando a lo mejor porque yo desayuno poco la verdad no sé si está bien o está mal pero muchas veces sin antes de almorzar o cada día porque ya sabéis que yo almorzo súper tarde que voy a casa de mi madre pues vengo miro los curry man pues muerto sobre las 5 cosas así pues me antojo a comer una pastillita de chocolate que están súper buenas con avellanas y cuesta 99 céntimos creo o 87 céntimos os lo dejaré el precio pero estas son muy buenas y me gustan porque es chocolate con leche y no está malo digamos del Mercadona después he comprado estas galletas que están súper buenas más que las de coco que ya sabéis que yo las compro de marca pero este de Mercadona está súper buena y es de nata no es de coco y está muy buena ¿vale? después también Samuel pues ha repetido con las galletas estas que le encantan los 8 paquetes se los puede comer el tirón vaya ¿qué más? hemos comprado estos yogures que es mayormente para Samuel pero a mí me gusta mucho porque sabe Petit Sweet y Samuel la ha comprado de Fresta porque a mí me gusta más que los de Arama y entonces pues hemos comprado estos que son los de proteína que es un pack de 4 después hemos comprado gelatinas estas estos favores que son los que más nos gustan luego hemos comprado pelotazos que cuentan 99 centimos después hemos comprado té de mango cero y té de limón ahora que no sé si me estarás viendo pero si me estás viendo este es el producto que utilizo para quitarle las manchas a Samuel porque es que una de ustedes me preguntó que yo utilizaba para quitar las manchas y demás y yo que utilizo este de Neutrex que es 100 lejías y la verdad que hombre lo tienes que lavar a 30-40 grados esto pone a 40 grados para que salga bien digamos toda la suciedad pero este es el que mejor me va a mi para tomar y listo por ahí después también los pequitos estos que están súper buenos he comprado este mixto que me encanta cómo huele y también digamos cómo limpia porque limpia muy bien cuesta un euro cosa así o no sé es chiquito digamos porque hay otro más barato más grande pero este me gusta mucho también hemos comprado leche también desnatada y este paquete de chucherías que son patatas chip en 40% menos de grasa y pues nada mis huevos y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis que en la cajita de información tenéis todas en mis redes sociales que si queréis también cualquier tipo de vídeo que me lo dejáis abajo en los comentarios y que nada que te hacen que le deis a like que te suscribas si eres nueva por aquí y nada hue hue que nos vemos en el próximo vídeo un besito a todas adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!